Buen día. La Junta Central Electoral está funcionando de manera correcta. Está funcionando con una gran laboriosidad. Está elaborando en términos científicos. Está tomando decisiones que buscan mejorar, cambiar, si se quiere decir, muchas de las cosas que venimos arrastrando en los procesos electorales y que después provocan delicados y peligrosos incidentes. Sin embargo, la Junta Central Electoral, presidida ahora por el doctor Román Jaques Liranzo, está, repito, actuando de manera inteligente, de manera hábil, de manera sutil, de manera de alta categoría jurídica, administrativa. En fin, la Junta Central Electoral ha vuelto a tomar su ritmo normal de actividades positivas. Yo he hablado de esto varias veces porque hay que reconocer lo que se hace bien en un país donde se le da más importancia a las cosas negativas. Yo vuelvo a felicitar al personal de la Junta, porque esta es una labor conjunta. Naturalmente, hay un líder, un hombre de mucho carácter, un hombre de mucha capacidad de decisión, un hombre firme y laborioso. Pero, ya ustedes saben que estoy hablando del presidente del organismo, el doctor Román Jaques. Bien, ahora pasemos a otro punto dentro de la Junta Central Electoral. Ayer se equivocó. Ayer la Junta Central Electoral, el organismo, ¿verdad?, decidió lanzar un proyecto, una acción tendente a modificar parte del estatus de la institución. O sea, una especie de agenda, una especie de proyecto para cambiar muchas cosas. Naturalmente, esto necesita ahora un proceso legal a nivel de altas instancias legales y a nivel congresional. La Junta, la Junta, la Junta expone muchos puntos interesantes. Ahora bien, ¿dónde para mí se equivoca la Junta Central Electoral? Cuando propone reducir los gastos de campaña de los partidos, de los candidatos, que bajarían de 992 millones a 322. O sea, estamos hablando de 600 millones de pesos menos. O sea, no es una pendejadita. Esa es la parte mala de la reforma de la Junta, que sería aplicada como una reforma a la ley de partidos políticos. Con eso hay que tener mucho cuidado. Es un asunto muy delicado. Yo no estoy hablando de botaratería. De que los partidos y los candidatos necesitan todo el dinero del mundo. Que necesitan gastar, pero también tirar para arriba una tremenda multiplicidad de millones en cada campaña electoral. Yo creo que eso hay que regularlo. Como hay que regular, y la Junta no se refiere a eso en su propuesta de reforma, al exceso de partidos políticos. Aquí se habla de tal o cual partido que perdió personería jurídica, pero ese partido sigue en actividad. ¿Se va a sumar a otros partidos? ¿O va a buscar el precario 1% para quedarse en la cogioca? ¿Y saturar el ambiente? ¿Y crear problemas a la hora de la hora? Por lo tanto, yo creo que, o mejor dicho, una decisión así, una reducción de gastos de campaña, podría provocar que ciertos intereses tengan todavía una mayor participación a nivel de la escogitación de candidatos a diferentes posiciones. Hablo de senadores, diputados, alcaldes, regidores, lo que sea. Siempre se ha dicho que el narcotráfico está presente, que siempre ha estado presente en los procesos electorales dominicanos, con excepción del proceso de 1962, el primero libre en 38 años. Ya otras veces he analizado ese tema. Yo no puedo decir que eso es cierto, de la supuesta o real infiltración del narcotráfico en las campañas electorales, en la elección de determinados candidatos, como he dicho, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, o a las alcaldías, las regidurías, etc. Ahora bien, en todas partes del mundo, no seamos hipócritas, el narcotráfico está presente, por eso es tan poderoso, por eso es una institución que cada día crece más, porque cada día tiene más penetración en los organismos de mando. Mire en Italia, donde Giulio Andreotti fue cinco veces primer ministro y ya está harto demostrado que siempre fue financiado por el narcotráfico. No lo digo yo, lo dice la inteligencia italiana. Mire en el caso de México, el caso de Vicente Foz y el caso de Rafael Calderón. O sea, Vicente, el presidente que es más hiede, y el otro, el caldero vacío. Está ya demostrado que sus campañas electorales fueron financiadas por el narcotráfico y que después su permanencia en el poder, ante los problemas que se presentaron, sobre todo el problema internacional del petróleo, el narcotráfico estuvo presente para resolverles esos problemas económicos. Eso está demostrado. Busquen al caldero vacío. ¿Dónde está? Bueno, escondido, para que no le saquen algún expediente. Ustedes saben que los expresidentes van a ocupar posiciones en el plano internacional. Sobre todo si hablamos de expresidentes de países importantes. México es uno de los países más importantes del mundo, así como suena. Entonces, el caldero vacío, apoyado por el narcotráfico, demostrado, se ha escondido. Ahora, ¿ustedes han visto en algún organismo al presidente que más hiede? No lo han oído, no lo han visto, no ha estado aspirando a la Secretaría General, a la Presidencia, a un consejo de uno de los organismos internacionales, de lo que tiene que ver con política, con economía, con derechos humanos, con relaciones internacionales, etc. ¿Por qué? Porque ese es otro agente del narcotráfico. Miren como un expresidente de Colombia, no, todavía era presidente. Estados Unidos le quitó la visa. Caso único en el mundo. De un presidente al que se le retira la visa por su asociación con el narcotráfico. Eso es una cosa fantasmagórica. Entonces, se pueden decir otras cosas más. Pero, a lo que me quiero referir es al peligro de que partidos y candidatos, sobre todo candidatos quizás menores, ¿verdad?, puedan tener un apoyo del narcotráfico en vista de que la Junta Central Electoral pretende que se les reduzcan los gastos de campaña de 992 millones a 322, 600 millones de un golpe. ¿Dónde va a aparecer ese dinero? Tiene que aparecer. Si la Junta lo cierra, si se aprueba la propuesta de la Junta, ¿verdad?, y pasa esa realidad a tener vigencia, entonces los partidos se mueven. Pero también el narcotráfico se mueve. Y dice, aquí hay lugar para esto. Pero dejen el narcotráfico a los traficantes de armas, a los traficantes de seres humanos, a toda la basura, basura importante. Y pasemos, por ejemplo, a la parte normal, una parte decente, ¿eh?, a empresas privadas que apoyarían candidatos que tienen reducidas sus posibilidades a la más mínima expresión. Entonces esas empresas se pueden unir para apoyarlo. Por eso se habla tanto, repito, de que el Congreso Nacional está infiltrado por el narcotráfico. Pero si es así, en las condiciones actuales, donde hay una millonada, que por cierto debe reducirse, pero no en la forma espantosa en que lo presenta la Junta Central Electoral. Pero repito, por eso es que algunos insisten en la supuesta o real presencia del narcotráfico en la escogitación de legisladores y de otros aspirantes. Entonces, con esto estaríamos estimulando esa acción negativa. Pero también la otra, la positiva, de que sean empresas las que decidan quién será el candidato. Que serían candidatos que obedezcan los intereses de esas empresas. O serían candidatos que irían a esos puestos legislativos a presentar proyectos contra otras empresas supuestamente competidoras para debilitarlas, etcétera, etcétera. De manera que, finalmente, yo considero que la Junta Central Electoral ha presentado una agenda interesante en la mayoría de los casos. Ha demostrado que está trabajando, que sigue trabajando, que sigue preocupada porque los procesos electorales sean cada vez más diáfanos. Lo que pasa es que hay que ir despacio, ¿eh? Sobre todo con procesos electorales que tienen ya tantas décadas y además con tantas denuncias en el sentido, ¿verdad? De que ciertos intereses malvados podrían estar influyendo o hasta decidiendo el asunto de candidaturas a senador, a diputado, repito, a alcalde, regidor y lo que sea. Que eso todavía no está demostrado. Que yo personalmente me niego a creer que sea tan monstruoso. Ahora, ahora, es Vox Populi. El tema es tratado constantemente. Algo tiene que haber. Pero bueno, esta decisión de la Junta podría ser una manera de tirar un puente para que crucen más intereses. Surgidos unos de los organismos mundiales que lo penetran todo y otros surgidos de intereses sanos, de intereses privados que tienen precisamente también sus intereses y que los pondrían en juego y que no tendrían nada que ver con narcotráfico ni con nada de eso. Pero claro, podría sí tener que ver con las escogitaciones a quienes se elige. O sea, la Junta con ese documento sigue trabajando. Pero en ese punto se equivoca. Miren, muy importante, muy oportuna, ¿verdad? Muy responsable, muy juiciosa, muy preventivas, muy bien calculadas, con mucha moderación, con mucha inteligencia política y diplomática, con mucho cálculo humano, el señor canciller de la República, excelente canciller, ¿verdad? El doctor Roberto Álvarez declaró que la República Dominicana no ha discutido si recibirá si recibirá a los afganos que huyen de los talibanes. Ustedes saben que Estados Unidos está evacuando, incluso ha puesto a las líneas aéreas comerciales a ser parte del trabajo que hacen los aviones militares de Estados Unidos. y hay mucha gente desesperada porque considera que sus vidas peligrarían en un gobierno talibán, pero no sólo que sus vidas peligrarían, sino las limitaciones que implicaría la dictadura talibanesa, ¿eh? Sobre todo lo que yo he hablado mucho del asunto de las mujeres, de relegar a las mujeres, de no permitir que salgan de sus casas sin un hombre, aunque no lo conozcan, que algún organismo del Estado les asigne ese hombre, que no pueden ir a ninguna tienda a escoger ropa, tiene que ser la que disponga la radicalización de la tiranía afgana, ¿eh? Y también, y también otras cosas más de limitaciones a la mujer y a los niños, por ejemplo, la mujer no puede trabajar, los niños no pueden ir a la escuela, porque dice que aprenderían la distorsión coránica, ¿eh? de gente que la mayoría no conoce nada de filosofía política, no conoce nada de principios basados en texto sagrado, no son más que unos fanáticos, no son más que gente que se llevan de eso que, por ejemplo, aquí hablan ni que del anticristo, todos esos disparates, entonces, pero a esos fanáticos precisamente los fanatizan y les dan una ametralladora, un revólver, 200 balas y autoridad para estar por encima de la sociedad, por encima de las leyes. Entonces, el canciller Roberto Álvarez señaló, reiteró, que República Dominicana apoya la salida, que todo el que quiera salir que salga, usando los aviones militares y los aviones civiles de las líneas de Estados Unidos, ¿eh? que salgan, pero hay muchos países que están recibiendo dentro del acuerdo de Estados Unidos del presidente Biden con los talibanes y también y también de las presiones de los talibanes exigiéndole una serie de medidas en beneficio del género humano, esa gente inhumana. entonces son muchos países que estarían recibiendo a esos a esos pobres afganos que quizás uno que otro no sea tan pobre, no tenga necesidad de salir, su vida no tenga peligro allí adentro, sino que lo metan junto con los que se van para que sean agentes del gobierno tiránico libanés en el mundo, infiltrar el mundo y no sólo agentes de seguridad bien preparados, sino también científicos que irían a países desarrollados a chequear, a investigar, a llevarse en las manos o en la mente documentos importantes de los avances tecnológicos de esas potencias. Pero dejo el tema, dejo el caso en lo que ha dicho nuestro canciller Roberto Álvarez. Aquí no se ha discutido si se va a recibir afganos. Ese no es tema de República Dominicana y para mí no lo debe ser. Hay que tener cuidado con eso. Por eso las declaraciones de un hombre de la ecuanimidad, de un hombre de la moderación del canciller Roberto Álvarez, donde ahí están también las instrucciones del jefe de las relaciones internacionales, que es el presidente de la República y Luis Abinader es un hombre muy inteligente, es un hombre muy pragmático, es un hombre de un cálculo excelente, como excelente fue el cálculo que hizo para ciertos préstamos que desarrollarán todavía más la zona colonial. Acto ayer que él presidió junto a David Collado, porque hay que preservar la zona colonial, ampliarla, porque la zona colonial es eso, colonial, esa es una reserva histórica, ahí, 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 hay elementos, elementos por pipá del inicio de las cosas en esta zona del mundo, nuestra zona colonial no solo es colonial, sino es histórica, entonces, yo vuelvo con el tema, que hice ahí una introducción oportuna para elogiar el proyecto, el programa, la nueva acción pro desarrollo de zona colonial, que lleva a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader, con Luis y David Collado a la cabeza, como quedó ayer demostrado, ahora bien, lo de los afganos, es una decisión correcta del jefe del estado y de su canciller, de su ministro de relaciones exteriores, el brillante, el notable, siempre lo he dicho, doctor Roberto Álvarez, graduado en asuntos no solo legales directamente, sino también asuntos diplomáticos de la más alta categoría, en Estados Unidos, en Europa, sus declaraciones son muy oportunas, aquí no se ha discutido si recibimos afganos, porque yo creo que eso hay que depurarlo muy bien y estoy seguro que este gobierno de un presidente inteligente, de un canciller inteligente, bueno, deben ya haberlo tomado en cuenta, de que recibir afganos, por recibir afganos, por una acción humanitaria, podría meternos en tremendo problema, mientras tanto, mientras el hacha va y viene, no descansa el palo, el palo dice que mantengamos a los afganos fuera de República Dominicana, miren, pude enterarme, quizá por pura casualidad, de que anoche murió en París, verdad, Máximo López Molina, a mucha gente no le sonará, a los que leemos, si no suena, a los que lo vimos, a los que lo entrevistamos, como yo desde la nación, verdad, a los que conocimos su trayectoria, de que Trujillo a él, y a otros líderes del movimiento popular dominicano, del cual él fue fundador, les permitió que vinieran, por la campaña de Trujillo, de que ya hay libertad, ya hay derecho de asociación, y ahí estaban en un local, en un local, ahí en la avenida, avenida Trujillo Valdés, hoy avenida Duarte, un local casi esquina, avenida Mella, cerca de donde estaba el famoso, ¿cómo se llamaba?, aquel famoso restaurán, que era un restaurán de una elegancia y una acción tremenda, mandero, matadero, bueno, se me olvidó, y al lado estaba el Max, un cine extraordinario, de primera categoría, donde se presentaban obras de teatro, porque era una época en que los cines no solo tenían sus pantallas de proyección, sino que alante tenían la plataforma para presentar obras de teatro, todos los cines dominicanos de la época, el Max, tenía eso, y ahí al lado, creo que al mismo lado donde había un restaurante chino, estaban los del MPD, y cuando Trujillo ya rompió esa demagogia, les cayó encima, mató MPDista, encarceló a otros, otros lograron irse, Máximo López Molina siguió en actividad política, siguió luchando por los que a su juicio, dentro de su ideología, marxista, leninista, era lucha por, a favor de los desgraciados, qué sé yo, después se frustró, se fue a París, se casó con una propietaria, recuerdo, de un famoso hotel en París, y allí se quedó, los pocos que lo vieron, fueron a ese local, y lo contactaron, a pesar de la oposición de la esposa, que sabía que su marido, tenía una sentencia de muerte, aunque estaba retirado, no estaba, como decían antes, agitando, pero era un hombre observado, por, los servicios de inteligencia, de los Estados Unidos, y claro, de la República Dominicana, pero ahí quedó, más de 50 años, si mal no recuerdo, ahí quedó olvidado, relegado, encerrado ahí, en su, en su hotel, con su esposa, y entonces, bueno, debía tener, debía hacer casa a los 90 años, cuando murió, anoche, pero que la juventud dominicana, no lo conoce, y otros no tan jóvenes, pero que, bueno, al, al desconectarse, de la política dominicana, se, se olvidaron, si no leen los libros, porque son muchos los libros, que los citan, fue un hombre, que tuvo sus méritos, de todas maneras, anoche, anoche murió, el otrora, famoso, activo, y brillante, líder fundador, del MPD, y uno de los grandes hombres, de la izquierda dominicana, Máximo, Máximo, López, Molina, en el centro,